Galavisión El canal de las estrellas Datel te ofrece el super paquete más que alcanzar una estrella Bien, pues celebremos El futuro de una nueva estrella Con todo el sentimiento, peligro y acción de una super película Y además, el audiocassette más que alcanzar una estrella Cuéntale cómo te fue No, es de maravilla, no sabes, la gente, las presentaciones, la prensa Es como un sueño Vivi Gaitán Ricky Martin Eduardo Capetillo Mariana Garza Alejandro Ibarra Esta oferta Datel por tiempo limitado es mucho más que alcanzar una estrella Llame al teléfono 1-800-535-9993 Llévatelos a casa Descubre los secretos de las estrellas Alcanza tu estrella ¿Ya ves? Te lo dije ¿O no? A ritmo de quebradita Bonovisa presenta Contigo yo quiero bailar Los bondadosos a ritmo de quebradita A ritmo de quebradita Que soy Los bondadosos te ofrecen cuando volverás Sin mí Preciosa chiquilla Con su éxito Preciosa chiquilla ¡Cómpralo ya! ¡Dile no a la piratería! La duda crea confusión sentimental en... El cristal empañado ¿Te gusta tu optimismo? A mí también Antes no lo tenía ¿Cómo te sentí? Nunca he estado tan bien Me siento un hombre nuevo Pues te digo una cosa Tú también te mereces un premio El cristal empañado De lunes a viernes a las 4 de la tarde 7 este Por el canal de las estrellas Galavision El canal de las estrellas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! es ustedes la conocen como la voz y ha llegado el momento de darle la bienvenida a las mejores luchadoras del mundo y la primera que aparece en la acción es una nueva cara no hay que perderla de vista tiene la presencia de las luchadoras que tienen técnica que interpretan la pureza de la lucha aquí está arribando la luchadora internacional esta es la máxima figura y de inmediato nos vamos con la gladiadora que es la única la sensacional la polémica la número uno acompañada de eco loco lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo público de ciudad madero observen lo que es la verdadera belleza por eso está aquí la guapérrima Wendy acompañado por la experiencia de doña Lilia Rangel la conocen como la implacable Pantera Sureña capitán de su equipo y convencida de que la rudeza es lo único que vale en el mundo canadiense ruda y doble campeona del mundo la Monster su atención por favor una nueva cara de la estelar triple A con una personalidad singular singular en su presentación profesional aparece la extraordinaria Cítara y les vamos a presentar a una luchadora que es la número uno en salidas internacionales siempre ha vencido a la Monster es la enorme Lola González su atención por favor una dama que es talentosa que es la número uno es la sin igual verdugo de la Monster el aplauso para Marta Villalobos acompañada del ecoloco que hoy trae urticaria porque se bañó en las hermosas aguas de las playas Tamaulipeca le conocen también como el hijo menor de Don King referis para esta contienda el más guapo de todos así lo dicen las damas no quiso hacer sufrir a las de Ciudad Madero y aquí está para que lo gocen el tirante les vamos a presentar al número uno a Pepe Tropicasas el justo y aquí la revisión de ley sabes que me dijeron que Marta Villalobos se quiso poner a dieta y la única manera que encontró para bajar kilos fue pasarse al bando de las técnicas porque allá como no cobran bien pues no va a tener para comer la diferencia con la Monster que mira se ve que le meten con corta Maulipeco venga pues el debut de esta chítara se ve que está guapa pero más guapa Wendy sabes que algunos ligan sentimentalmente a Wendy con un cronista que le va a los rudos si sabemos de muy buena forma que sus iniciales son A la primera letra de nuestro alfabeto y R como si fuera la ribera del río grande esas son las iniciales de este que rudo rudísimo y su consentida Wendy la muchacha que la hizo grande Marta Villalobos si Marta Villalobos no la cobija si Marta Villalobos no la enseña si Marta Villalobos no la protege Wendy siguiera en Reynosa no hombre al contrario gracias a Wendy Marta Villalobos pudo lucir enormidades porque ella hacía el trabajo duro y para el lucimiento de Marta Villalobos el hijo menor de Don King este que es el triturador ahora en la esquina ya sabemos quien le pagaba al chalán del triturador ese coloco bueno Chitara por lo pronto debutando bien mostrando cualidades aquí la vemos está a tigrado y aquí las tienes cuando la invitas a salir Poncho a ver si te trata de esa forma con ese candado volado a quien invitar a quien a Chitara no pues me agarran a guitarra no digo en el buen sentido de la palabra para decir que nadie se atreve a acercársele porque esta guapa Chitara se ve que trae el demonio escondido Chitara como el instrumento repulsar el enorme Ravi Shankar el hindú será esa especie como de guitarra no este es Chitara ah Chitara como Chita pues un personaje de las caricaturas donde trae tremendo garrote para que le diga a sus rivales toma Chango Tumecate aquí está derribando por lo pronto la bella Wendy duelo de guapas entra la calidad de doña Lilia Arangel aquí está salvando a Wendy aquí si hay compañerismo aquí le está le oliendo chupatita a doña Wendy va a Chitara por Lilia Arangel se enojó Chitara pero no permite nada más este rubio tropicasas que ya también emulando a otros referí se gasta su dinero en tintes ahí coquetón el referí pero el tirante ese es el guapo según dicen ellas bueno aquí tenemos a Wendy ahora con Chitara reinician su contienda ingresa la Monster le enseña de que cuero salen más correas estaba doliendo el brazo a esta que es Wendy se enoja Lola González va por la Monster se arma la rebambaramba y bueno el comisionado el alto comisionado que es Raúl García Cobos como el chinito no más Milando un enorme enorme conocedor de la lucha libre profesional hoy de lujo verdaderamente la comisión que preside don Marcial Sosa Villamil porque Raúl García Cobos es un figurón Tamaulipeco de acuerdo totalmente y de acuerdo también que Wendy es mejor que Chitara momentáneamente le dio terrible jalón de cabello bueno lo bueno es que esta no anda como Enrique Bermúdez saludos Enrique Bermúdez que es de por estas tierras cerquita de aquí en Tampico bueno y se acaba Chitara vamos a ver también del greñero ojalá Wendy pero Wendy prudentemente solo soporta uno no que Chitara tuvo que soportar tres o cuatro se baja haga de cuenta usted que le cayó mal el coctel de Caiba y anda buscando al mesero aquí se enoja Lola González llega el terrible descontón la gente en Madero se apasiona llega el tirantes no no lo toques Lola el referí es la autoridad y aquí el tirantes el guapo protege a las bellas de uno y otro lado pone orden y vamos a ver entra Marta Villalobos en su debut como técnica guácala de pollo Martita me caías bien y aquí está para educarte Lilia Rangel y la Monster claro así se trata las traidoras bien tosura canados de por estos lugares haga de cuenta que es piñata en patio de vecindad médico así es y ya llegó ya está aquí el único Víctor Hugo Martínez Murillo el enorme mimo está preocupado el mimo porque a Marta la número uno la extraordinaria Marta Villalobos la hija del gran Panchito por cierto mi querido Riverside el del pelo castaño a Enrique Bermúdez de la Serna ya debe de estar allá en Ecuador peinándose peinándose y peinándose en el avión para llegar Coqueto a Quito bueno pues felicidades a todos los que viajaron de nuestros compañeros de Televisa Bombo Yash que les vaya muy bien éxito lo tienen asegurado porque están en la mejor compañía bueno venga de ahí cuando la Monster está poniendo quieta Marta Villalobos está sufriendo para que se eduque esta rellena mujer uno dos tres para bailar la bamba se necesita que le soben hasta la espaldita a esta Marta Villalobos se enoja el hijo de Don King ahí lo tienen al Pelos Necios que es este triturador aquí la recibe a Panzazo Limpio Limpio va hacia abajo del cuadrilátero Marta Villalobos no le ha ido nada bien este vestido le costó cinco mil bolas a la distinguida Monster así es amables amigos saben ustedes que se intoxicó el eco loco el agua pura de estas hermosas playas le cayó de peso y el este que es el ayudante de Marta Villalobos cuando tenemos en la escena a esta confrontación que la vimos en Holanda en el Imperio del Sol Naciente en Johannesburgo cuando Lola González osó darle la oportunidad a esta canadiense la Monster vean nada más los recursos de Lola Dinamita González la de Ciudad Juárez Chihuahua donde quiera que te encuentres queridísimo Antonio Rocha Aceves todo el equipo aquí de Lucha Libre profesional está recordándote empezando por Don Ramón Reyes este es el enorme estilo lleno de clase de la número uno la internacional Lola González y ahora la Monster ahí vean nada más aquí tenemos a su hijo a su hijo que le dice Amá Amá que bárbaro que bárbaro tiene para papacharla pagó primera fila claro es rudo así que todo en calma y le da chítara la mano a Lilia Arangel no le dice chítara que no que por más que salude al tirantes no la gente le dice unos que sí otras que no aquí Lilia Arangel ofrece la mano claro que se la tiene que dar oye de cuando acá te piden permiso para darles las manos Rivera pues sí para que se eduquen así así si yo doy autorización como si fuera cual vil juez de plaza oye eso nunca lo había visto en la historia de la lucha que le pidieran autorización a su protector y promotor para darle la mano por favor bueno pues para que veas como si están educadas a ti no te piden permiso ni para desgreñarse estas malvadas aquí está chítara por lo pronto bajando a Lilia Arangel vamos a ver de que sale hecha esta chítara con patadas voladoras se queja de faul Lilia Arangel y dice Pepe Casas yo no vi fuétete pégale pégale que ya fue se enoja el tirante ahí le llama la atención vea usted como si fuera marido enojado ¿dónde fuiste? ¿por qué no está mi comida? esos chilaquiles ándale me los preparas bueno y aquí Wendy le ofrece la mano a Marta Villalobos le pregunta Marta Villalobos a la gente si sí o si no y en lo que se distrae claro por pasarse al bando que no debía y es que hay muchos rencores contra Marta Villalobos mi querido doctor y por qué no te metes Lola González que bárbara métete Lola por favor y cítara también oye ya hay una disputa entre la Coloco y Lola González porque Lola no se metió y vea nada más la manera criminal la manera verdaderamente discriminatoria para la extraordinaria Marta Villalobos está quedando en calidad de corazón de filete sin aplastar y ahora qué puedes decir a esto Rivera si la ha traicionado ya esta que es Wendy qué puedes decir a ella de esto no Marta traicionó al bando de las rockeras por eso está así y vamos a ver porque parece que la violencia ha sido excesiva este es Tropicazas tratando de hacer algo sí sí levantar la mano a Lola González claro dice que se acabó y le va a levantar la mano a Marta por descalificación se excedieron en Villanías eso es lo que ocasionó está bien yo las apoyo porque así se trata a esta Marta Villalobos y nosotros le reiteramos que cuando ganan los técnicos guácala de pollo y que la mejor lucha la estelar triple A la tiene Televisa desde Ciudad Madero presenta de gira cuando veas que no es nada banda Vallarta show grupo mojado infórmate en tu localidad para fechas y elencos Datel te ofrece el super paquete más que alcanzar una estrella bien pues celebremos el futuro de una nueva estrella con todo el sentimiento peligro y acción de una super película y además el audiocassette más que alcanzar una estrella cuéntame cómo te fue hombre de maravilla que no sabes la gente las presentaciones la prensa es como un sueño Bibi Gaitán Ricky Martin Eduardo Capetillo Mariana Garza Alejandro Ibarra esta oferta de hotel por tiempo limitado es mucho más que alcanzar una estrella llame al teléfono 1-800-535-99-93 llévatelos a casa descubre los secretos de las estrellas alcanza tu estrella ya ves te lo dije o no llegó la hora de divertirse y acabar con el mal humor pinto mi calavera y voy a seguir protegiendo a la gente que lo necesite y luego le das un beso otro man no pero si ya le di uno cuando nos casáramos man ¿cuál es la tienda? pues en tu carta decías que eras hacendosa Eduardo Segundo lo invita a pasar un buen rato este domingo a las 11 de la noche 2 este por el canal de las estrellas bien amables amigos vámonos ay que bárbara la pantera sureña oigan amables amigos de Televisa esto es increíble le piden permiso a Rivera para todo que les diste Rivera un poco de comprensión y afecto solamente aquí la tienes dice que es la 1 número 1 y yo le creo y aquí siguen contra implacables contra Marta Villalobos oye que bien que bien están las rudas trabajando como nunca acopladas que bien les viene a caer mira aquí ya quiere bailar un oso pero sabroso y no se atreve Pepe Pepe Tropicasas está aquí el Ecoloco sufriendo primero las defendió y ahora es su archirrival bueno pues ver para creer allá hay una manta Don Ramón Reyes que donde dicen que los rudos son los mejores y es cierto porque Don Ramón Reyes es rudo hasta para dar el gasto en casa vean nada más amables amigos como Wendy y como Lili Arrangela Pantera Sureña en un acto verdaderamente inusitado corriendo por primera vez en su vida pero llevando el cartelón al revés como si fuera taquigrafía Pizman vámonos a lo que es el arranque de la segunda segunda caída la triple A la enorme caravana el próximo viernes estará en Guadalajara Jalisco la tierra de las hermosas mujeres y de los ojos más expresivos Rivera no hay ojos más lindos que el de las tapatías y no hay función más hermosa que la de triple manía en el río Nilo hemos escuchado amables amigos al bate al bate Rivera y su prosopopéyica alusión jalisciense bueno vámonos precisamente ahora con esto que cita la amenaza la guapa chítara está aquí diciéndole a la gente que si le da al tirantes todo para distraer y llegar y poner en su lugar a Wendy patadas a las pompis de Lilia Arangel la pantera azureña es esta Lola González la que va a salvar a su compañera y la Monster ahora se la ponen ahí quietecita vamos a ver no, no fue panzazo fue gol panazo y del rellero vaya sotón que le están dando la locura en Ciudad Madero vamos a ver otro bacón con candado pero jalón de pelo vaya plancha esto es plancha recámara y comedor se dio con todo pantera azureña sufriendo ahora y que decir de la Monster te hablan Alfonso van ganando tus consentidos Arturo Rivera como siempre la clase se impone ya no quiere nada la pantera azureña va por ella Lola González y le dice vento manita vaya pero Lola tiene para ambas Lola tiene para esta imberbe para esta bisoña gladiadora a la cual proyecta de esta manera y ahí la coloca en la primera fila y como siempre raudo y veloz el enorme equipo técnico del canal 7 de Ciudad Madero técnicos de alta calificación ahí jugándose el pellejo estamos en esto Rivera bueno pues momentáneamente la dejaron quieta pero no quiere decir que las técnicas lleven ventaja hay que recordar que si perdieron la ruda fue por descalificación en la primera caída vaya derechazo de Marta Villalobos con el puño a chi no se vale pues deberían decir pero bueno pues aquí los tienen y usted que nos ve a través de Televisa ya sabe le llevamos la mejor lucha del mundo a pesar de que unos jueguen yoyos o valeros chafas guácala de pollo bien gananos tu reino aquí parece decir ah se equivoca se equivoca que es la Monster la que es Marta Villalobos haciendo de las suyas proyecta ahora a Wendy contra la Monster también a Lili Arangel y a base de panzas se lleva patadas a la Filomena queda ahí para plancha vamos a ver que hace Wendy se equivocan y le están dando terrible felpa como acordándose las rockeras de hace tiempo creían que era Marta se equivocaron por tantito es que la Monster como Marta como que si daba el ancho americano vean nada más amables amigos toda la confusión que ha generado la falta de concentrancia saludos Nandito Estebané de esta ruda rudísima y ahora y ahora y ahora ya tienen ustedes a la robusta canadiense la gente se la entrega a la internacional Lola González y a la número uno a la diva Marta Villalobos dice que quiere hablar contigo Rivera para aclarar ciertas situaciones bueno ya se están enojando Wendy y Pantera Sureña con la Monster no 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 pues fue una confusión provocada por la viveza aquí está mira le besan hasta la mano son geniales las rockeras la verdad que como que le besan la mano diciéndole anda para que veas que no hay rencores aquí está pues ya reanudándose la lucha atadas voladoras sobre Lola González aquí está Pantera Sureña está pero de veras indignada y vamos a ver que hace contra esta que es Lola González la está sacando con este calón de manos una especie de látigo va al juego de cuerdas aquí la espera la saca de esta forma ahora doble sacada de Lola González pero no sabía que la Pantera Sureña también tiene larga experiencia de esto bien por Lola González que con patadas así en reversa está haciendo la suya estar llevándose la contienda aquí la espera vamos a ver un volantín a volar a volar ya pagó boleto no entonces va para abajo la trató como tratan los choferes de Microbús vaya plancha de Marta Villalobos y doctor pues estas técnicas pueden hacer el dos al hilo la ruta de la vergüenza aquí tienen ustedes amables amigos de Televisa lo que es el regreso de las limpias de lo que es el regreso de las super gladiadoras las de la triple A esto es para Ripley esta dama la enseñó a luchar esta dama le mostró el ABC y ahora es su encarnizado rival arriba Marta por eso la gente te quiere por eso la gente te consiente y la misma te idolatra Wendy no quiere nada la muñequita no quiere nada porque ya se le movieron los resortes tú que hubieras hecho no pues yo lo mismo exactamente cualquier ser que razone tantito hubiera salido corriendo ante el peligro bueno aquí la monster con chítara dice la monster aquí está mamá y le dice a Marta ayúdame esta pesa más que la deuda que tengo con el de la miscelánea a caray ahora unidas están haciendo caer a la monster la monster falla en ese intento las espera patadas voladoras de chítara que la derriban se la pone Marta Villalobos candado japonés aquí la tienen hacia afuera del cuadrilátero la monster no quiere saber nada se baja Marta se baja chítara se la llevan ahí al rincón pues se supone que ahí no debían y con el puño le están dando le están dando felpa y a estrellarla contra la unión de los postes aquí está y chítara pide que si otra con Ramón Reyes admirador number one que chítara igual que estos pequeños que piden queso les dan un hueso que se les atora en el hueso venga mi médico que bárbaro Rivera el enorme clima tropical tamaulipeco verdaderamente te asienta enorme público gente verdaderamente cálida la gente de Ciudad Madero estamos transmitiendo en vivo y en directo desde este que es el centro de convenciones de Ciudad Madero escenario que el año pasado albergó al enorme campeón mundial de peso paja Ricardo López frente sin placer Ricky Ticacen y hoy está registrando un entradón esta plaza la triple A la vino a rescatar porque estuvo mal manejada y siempre siempre se manejó la falacia en la lucha se anunciaban luchadores que nunca llegaba la triple A anuncia y si presenta y vean ustedes este corner suple la gente cree en lo que ve y en creen triple A dos tres cuenta el tirante y en vergonzoso dos al hilo este público de Ciudad Madero que creen triple A porque algunos ratones de esos de agujero les presentaban solo les presumían que venía Tarzán y les presentaban a los chalanes de Chita bueno pues aquí tenemos primera caída descalificación segunda inspiración pues así Marta Villalobos debuta con la panza bien erguida en dos al hilo con el bando técnico recuerden la excelencia de la lucha libre la tiene usted con triple A a través de Televisa desde Ciudad Madero Tamaulipas